Como será, no lo sé, se muevan los textos y la cintura también nos tienen. Y sigue en el sabor. ¡Ey! 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 No te amaron querida, nunca te puedo olvidar No te amaron el alma, nunca te puedo olvidar Nunca te puedo olvidar Nunca te puedo olvidar Si no te amaron querida Nunca te puedo olvidar Si no te amaron el alma, nunca te puedo olvidar